Vierta RC Vierta RC ¿Sabes? Mucho tiempo ha pasado Extraño tus besos, tu amor Los días que me paso sin mirar Se me hacen eternos, corazón Extraño, yo quiero escucharte Yo quiero abrazarte, mirarte reír Extraño, me haces tanta falta Yo quiero estar cerca Te extraño, mi amor Te extraño tanto Amor Amor Vierta RC ¿Sabes? Mucho tiempo ha pasado Extraño, mi amor Extraño tus besos, tu amor Los días que me paso sin mirar Se me hacen eternos, corazón Extraño, yo quiero escucharte Yo quiero abrazarte, mirarte reír Te extraño, me haces tanta falta Yo quiero estar cerca Te extraño, mi amor Te extraño tanto Amor